Sí, por suerte nos tocó un hermoso día, lo veníamos planeando y veníamos esperando un día como estos. Así que bueno, estamos de acá temprano, disfrutando con los chicos, haciendo juegos de búsqueda en la montaña y como verán juegos con agua, estamos todos empapados. Así que bueno, ahora viene una merienda, después vienen los papás a tomar unos mates, compartir unos bizcochitos, hacer canciones todos juntos y después, bueno, ya es la despedida de este día. Bueno, me imagino los chicos contentos, no es muy habitual que puedan estar jugando con agua y con estas temperaturas. Y la verdad que no, por eso los pocos días que tenemos lo aprovechamos full y por suerte contamos con este espacio de Río Chico que lo tenemos para todos los días lindos. ¿Hay más actividades previstas y la semana sigue acompañando con este calorcito? Sí, sí, siempre que nos acompaña el tiempo tenemos salidas programadas, la ría, la cancha del Hispano o Río Chico. Bueno, vamos a preguntarle a alguno de los chicos cómo lo están pasando. ¡Bien! ¿Les gusta jugar con agua? ¡Sí! ¿Y un poquito de barro también? ¡Sí! Así es, se tienen que acercar al club y ahí depende de la edad de eso, les va a decir la vacante y esos disponibles que habrá y ahí le van a decir el costo de la colonia. Bien, acá te vemos con el grupo de los más chiquititos, pero vale aclarar que están todos los grupos acá en la chacra. Todos los grupos, de 4 a 12 años, están todos abocados a la jornada de Río Chico. ¡Gracias! ¡Gracias!